Una mujer acusada de presuntamente asesinada a su esposo este fin de semana se presenta hoy en corte. Con los detalles en este momento nos enlazamos en vivo con nuestra compañera María Gabriela Rondón, quien tiene todos los detalles de esta información. María Gabriela, buenos días. Muy buenos días para ti Helen y también para la audiencia. Y es que se espera que a las 9 de la mañana del día de hoy se presente acá en la corte criminal del condado Harris Marisol Solís Zamora. Ella es una mujer de 42 años que está siendo acusada por el asesinato tras un tiroteo de su esposo Miguel Zamora. Ella permanece detenida con una fianza de 100 mil dólares. Les comento que este hecho ocurrió el sábado 26 de octubre al norte del condado Harris. Y según lo que pudimos escuchar en lo conversado en la corte de causa probable por la parte acusadora, la mujer habría dado una versión inicial a las autoridades en la que aseguró que había disparado en defensa propia. Y luego dio una segunda versión en la que decía que se trató de un accidente. Además, en esta primera presentación se dijo que no había versiones adicionales de lo que pudo haber pasado y que sus tres hijos adolescentes que estaban dentro de la casa cuando esto ocurrió, alegaron que no escucharon ninguna discusión previa. Ahora esta mujer se va a presentar acá en la corte criminal del condado Harris. Van a estar allí presente un juez. También la fiscalía estaría dando sus alegatos. Y les comento que además en la corte de causa probable la fiscalía estaba pidiendo una fianza de un millón de dólares. La fianza que tiene hasta el momento es de 100 mil dólares. Esperamos lo que pueda ocurrir el día de hoy para saber si le aumentaría la fianza o no y si la mujer continuará tras las rejas. Es todo lo que tengo esta mañana. Regreso con ustedes. Gracias, Maga. Gracias.